Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña, la arquitectura negra y el tío, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastrana, cuqueja y tendilla, el tajo, el enares y el tajuña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara, el día este fin de semana, además de vivir por todo lo alto el carnaval, también se van a celebrar muchas fiestas tradicionales en nuestra provincia. San Blas se celebrará precisamente este miércoles y también se celebrará el fin de semana y Sant Agueda, la fiesta por excelencia de las mujeres. Precisamente hoy nos van a acompañar las mujeres de Cogulludo y es que allí lo celebran con mucha devoción, lo harán tanto el viernes como el sábado, el sábado es su día grande y hoy vamos a conocer todos los detalles de cómo van a celebrar el día de Sant Agueda. Y después nos vamos a ir hasta Fontanar y es que allí sobre todo van a dedicar el domingo a la gastronomía, en concreto a las gachas. Todo el que quiera participar va a poder cocinar distintos platos y sobre todo disfrutar de unas bonitas y unas buenas gachas. Así que esto es el programa que tenemos preparado para la tarde de hoy jueves. Este es Guadalajara el día y comenzamos. Bueno, pues lo primero de todo nos vamos con las mujeres de Sant Agueda, nos vamos hasta Cogulludo. Lo celebran muchos pueblos de la provincia, pero hoy queremos hablar con ellas y conocer de qué forma lo celebran en este pueblo. Nos acompaña ya Carmen Sánchez, además que pertenece a la Asociación de Sant Agueda Cogulludo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y también Sandra Martín, guía turística de Cogulludo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, Carmen, como un poco los días principales, porque vosotros además siempre lo pasáis el fin de semana, lo celebráis el día de Sant Agueda, ¿cómo lo hacéis? Antes se celebraba el día de Sant Agueda, ahora ya lo hemos pasado el fin de semana. Es mucho más cómodo porque vienen las niñas de fuera que están estudiando, vienen la gente que trabaja afuera, viene gente también de otros sitios y lo hemos trasladado siempre a fin de semana. Este año lo bueno es que cae muy cercano, ¿no? Cae justo la fiesta, cae el viernes. Es Sant Agueda, pero el viernes son las vísperas y el sábado es la fiesta mayor. Y en vísperas también tenéis actividades porque además empezáis a las 5 de la tarde con el volteo de campanas, ¿en qué consiste? Pues eso consiste en que las más atrevidas, no todas, se suben al campanario, voltean las campanas, dan mucha fuerza, mucho ruido, y entonces eso quiere decir que empieza la fiesta de las mujeres. Ahí lo que ya van anunciando sobre todo los hombres es que se les ha acabado lo que se le ha acabado. Bueno, que se le ha acabado, bueno, los hombres se le ha acabado, eso ya es una cosa como muy antigua, ¿no? Pero ahora no es lo mismo, pero bueno, quiere decir que son las mujeres las que van a mandar desde ese momento. Y en ese momento luego tenemos unas vísperas en la iglesia, una especie de rosario o de algo así, y a partir de ahí salimos para el ayuntamiento con una charanga que nos acompaña en todo momento hasta el ayuntamiento a nombrar a la alcaldesa mayor. Es muy bonito ese acto de nombrar a la alcaldesa. ¿Cómo se elige cada año quién va a ser la alcaldesa mayor? Pues dentro de las de la junta, que somos 6, 3 tienen que salir cada año para que vayan entrando otras 3 y vaya todo el mundo aprendiendo a llevar la fiesta. Entonces, una de las de la junta, pues siempre se duda, ¿quieres tú, yo, sí, yo, no? Y así, la que decide que va a ser la alcaldesa, pues sale, no es por ninguna otra cosa. O sea, que siempre la alcaldesa mayor forma parte de la junta. Sí, tiene que ser de la junta. La alcaldesa tiene que ser de la junta. Por una parte es la alcaldesa mayor, que es de la junta, pero por otra parte está otra figura, como es la alcaldesa de honor. Tenemos la alcaldesa de honor, pero la alcaldesa mayor sale el día de la víspera. Entonces lleva el bastón y lleva la medalla que le pone el alcalde, le pone la banda, el rabo de flores, todo eso. Y luego mañana, cuando viene la alcaldesa de honor, se vuelve al ayuntamiento y ahí es donde se nombra alcaldesa de honor, que la propia alcaldesa es la que ya se ocupa de eso, no el alcalde. Sino que es la alcaldesa mayor. Le vuelve a dar la vara de mando, le pone ya la banda de alcaldesa de honor, le da también las flores y le pone su medalla. Y ya queda nombrada y pasa con nosotros el día. Que esperamos que este año la que tenemos lo pase porque es que está muy relacionada con nosotros. Luego además desvelaremos quién va a ser este año la alcaldesa. Sí, está muy relacionada con la fiesta, con el baile y con la fiesta de Santa Aguera. Sandra, ¿esto supone también un empujón a nivel turístico para el pueblo? Supongo que ese día vuelve todo el mundo, ¿no? O la mayoría de la gente vuelve al pueblo en las fiestas de Santa Aguera. Sí, se nota mucho. Ten en cuenta que me decía la alcaldesa mayor que ya solo de gente que va a estar apuntada y que vamos a comer todas juntas, ya vamos más de 100 personas, más de 100 mujeres, ¿vale? Luego la gente que va, hay mucha gente, sobre todo fotógrafos y mucha gente que le gusta, atrae estas tradiciones. Y a la gente joven les atrae cada vez que veis que las nuevas generaciones vienen, ¿no? Porque bien decías que aprovecháis un poco más el fin de semana precisamente por eso, ¿no? Para que la gente joven pudiera estar. Sí, vienen, se visten todas. Y las niñas pequeñitas bailan, desde muy pequeñas empiezan a bailar y hasta mayores van pasando por edades y van bailando los bailes regionales, vestidas todas, chiquititas, pequeñas, incluso con un año a veces las visten. Porque además es imprescindible que a lo mejor yo sí es verdad que soy más acostumbrada a ver el reje regional, pero todas vais vestidas de alcarreñas, ¿no? Es decir, es algo que tanto la víspera como el día de Santa Aguera es vuestra indumentaria habitual. Sí, vestimos desde la víspera por la tarde, ya nos lo ponemos y ya mañana otra vez. Para empezar otra mañana, va a ir a misa y todo, hay que ver vestidas de alcarreñas, claro. O sea que como bien decías, desde pequeñitas ya sus abuelas y sus madres le están preparando el traje. Y además que nos hacemos cada una nuestro traje, que eso está muy interesante. Cada una nuestro bordado, nuestro traje, las medias que tiene su tarea. Y cada una nosotras nos hacemos el traje. Bueno, a lo mejor hay alguna persona, pero sí, normalmente nos lo hacemos nosotras. Y el día importante, como bien decíamos, es el sábado a las diez y media de la mañana. Es cuando vais, además, esa comitiva, ¿no? Y como bien decías, esa fiesta. Estábamos viendo imágenes de cuando estuvo nuestro compañero Pedro Vacas, que desgraciadamente ese día nos salió los mejores, ¿no? La lluvia acompañó. Ah, es cuando nevaba, claro. Estuvo nevando hace dos años. Esperamos que este año no sea así, ¿no? Pero aún así, mira. Perdona que te corto, pero mira qué valientes son. Por eso. Tú date cuenta de si has visto mujeres tan valientes como la de cogolludo. Nevando, vamos con las zapatillas. Y con el paraguas. Y con el paraguas. Y no nos quedamos en casa, ¿eh? Que las ganas de fiesta es lo que puede con todo. La fiesta de Santa Aguera saca a la gente de casa, aunque esté nevando, aunque esté lloviendo, y aunque haga mucho frío, que a veces hace mucho frío, pero salimos de casa, ¿eh? Y lo pasamos muy bien. Como bien decíamos, pues después de esta comitiva, a las once es cuando va a tener lugar la entrega del bastón de mando de ayuntamiento a la alcaldesa de honor, porque ahora sí, vamos a poder desvelar quién va a ser este año. Pues ya hemos dicho antes que está relacionada con la fiesta, con el baile, y que es de Guadalajara, bueno, vive en Guadalajara, no sé si es, es Sara Moratilla. Es una profesora de baile aquí en Guadalajara. Profesora de baile de la Escuela de Folclore, mi profesora de baile, además que desde aquí, cuando me entregué la noticia, pues la verdad que lo tenemos, lo comparto y me alegro muchísimo. Nos gustaba que estuviera relacionada un poco con la fiesta, porque cada año va una alcaldesa de diferente trabajo, diferente profesión, pero este año dijimos, pues alguien que anime la fiesta también, y nos pareció bien, y bueno, ha dicho que sí, que está encantada de venir. Por lo tanto, ese día tendrá que haber bailes y tendrá que haber jotas. Siempre hay bailes, siempre hay bailes de regionales, desde que te digo, yo desde pequeñitas hasta mayores, por grupos van pasando y van bailando a la jota y los bailes típicos. De hecho, Sandra, allí creo que tenéis un grupo también, ¿verdad?, que se dedica a eso, que hay tanto rondalla como un grupo de baile en el que cada vez que hay una fiesta en Cogulludo, ¿no? Sí, salen y están allí todos, el grupo de Cogulludo, que se llaman así, y tanto, por ejemplo, en Navidad de San Estado también, y cada vez que hay algún tipo de fiesta, como las águedas y tal, pues se encargan ellos de darnos un poquito la nota con su música. Esto será además después de la misa, la misa que es además la misa, la ofrenda floral y la procesión de Nueva Santada, que realmente es el motivo principal de la fiesta. Y sobre todo, algo que llama la atención y que es muy original de Cogulludo, es ese arco de flores que le hacéis cada año a Santa Aguera. Sí, eso es muy bonito. ¿Cómo se hace? Pues eso es un arco que le tienen hecho con la forma de meter los ramitos pequeños, que si te das cuenta, los ramos que llevan siempre, siempre procuramos que sean pequeñitos, no ramos grandes de flores, porque si no, no caben. Y le vamos colocando en cada agujero el ramito que cada una trae, y se le deja colocar un arco de flores, además de su corona, que lleva de flores naturales, un arco de flores, muy bonito, más la de las andas, lleva muchas flores. O sea que se hace la ofrenda floral primero, se confecciona ese arco y luego ya es cuando tiene lugar la procesión. Luego ya la procesión con todas las flores, que a veces va lleno que se sale de tantas flores. Y como bien decíamos, luego la una es cuando ya sí que vamos a poder bailar, y luego tenéis la comida de hermandad a la que hacía referencia, ¿no Sandra? Que solo para mujeres. Sí, eso es ya solo para nosotras. Sí, la verdad es que además cada año hay más gente, y la verdad es que no lo pasamos muy bien, porque cada año también pues esto, se intenta hacer algo nuevo o algo, entonces, es bonito. Y termináis a las seis de la tarde con chocolate con churros, y pues hasta que el cuerpo aguante. Bueno aquí, además es que pone textualmente, bailaremos todas juntas hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí, sí. ¿Y aguanta mucho? Hombre, pues depende de qué situación estés, porque si estás de fiesta es una cosa. Pues si tienes que estar preparando, ahora mismo están limpiando la iglesia, la alcaldesa mayor y las demás. Sí, que la junta tenéis más tareas. Claro, que yo vengo en representación de ellas, y Sandra también, porque ellas están haciendo cosas que hay que hacer. O sea que no es lo mismo ir solo de fiesta que llevarse al cuerpo un poquito cansado, pero sí, sí. Te digo una cosa, en la comida nos viene a rondar la tuna, que lo pasamos de miedo. ¿Viene todos los años? Sí, siempre viene una tuna. Bueno, un año vino una de estos de mexicanos, ¿cómo son? Mariachis. ¿Cómo es Mariachis? Pero nos gusta más la tuna. Más de aquí, ¿no? Lo pasamos mejor, sí. Entonces la tuna, eso es un rato tremendo que tenemos en la comida, que lo pasamos muy bien. Es que la fiesta es muy bonita. Hablamos de que es una fiesta sobre todo para las mujeres de Cogulludo, pero supongo que irá gente de fuera también, como bien hablaba Sandra, a ver la fiesta, ¿no? Hombre, mucha gente que viene de fuera, pero si son mujeres, las mujeres casi siempre se vienen a la fiesta. Se quedan un marido, se quedan los niños, pero las mujeres se vienen a la fiesta, claro. A lo mejor no tienen el traje, también van a comer, pero normalmente se vienen a la fiesta. O sea, que fiesta por todo lo alto en Cogulludo, fiesta de Santa Agueda y que la disfrutéis sobre todo mucho, que os acompañe el tiempo, que aunque, bueno, os da igual porque ya hemos visto que os está nevando, vosotras es unas valientes y vamos para adelante. Y además transmitirle mi enhorabuena y mis felicitaciones a Sara Moratilla de mi parte, que la verdad, un orgullo, ¿no? Poder tener una profesora. No tengo gusto conocerla, Mari, el día de Santa Agueda ya la conoceremos. Pues gracias de verdad a las dos por acompañarnos. Pues a ti también. Gracias. Bueno, nos vamos ahora a ver una exposición del Ejército en el que nos muestran cómo era su vida cotidiana. La Sala de Arte Antonio Pérez del Centro San José acoge desde hoy la exposición La Vida Cotidiana en el Ejército 1855-1925. Una colección de fotografías del Archivo General Militar de Madrid formada por 63 copias positivadas a partir de los originales de la época conservados en dicho archivo. Se trata de fotografías realizadas entre mediados del siglo XIX y la década de los XX del siglo XX, que abarcan diversos aspectos de la milicia como la uniformidad, la enseñanza, la vida en las academias y colegios militares, las instalaciones, las fábricas y los establecimientos militares, así como los retratos de quienes formaban parte de la institución. La exposición puede visitarse hasta el próximo 19 de febrero de lunes a sábado de 7 de la tarde a 9 de la noche, los domingos cerrado, con posibilidad de concertar visitas guiadas fuera de ese horario. Todas las imágenes han sido publicadas en una obra de Fernando Castillo Cáceres y Pilar Cabezón Pérez, que lleva el mismo título de la exposición y que ha sido editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa dentro de la colección Fotografía Militar. Precisamente Fernando Castillo ha sido el comisario de esta muestra que ha sido realizada por el Ministerio de Defensa. Bueno, pues ahora nos vamos allá hasta el municipio de Fontanar y es que allí van a celebrar el primer concurso de gachas. Nos acompaña ya su alcalde, Víctor San Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes, y yo. Lo primero de todo, ¿por qué habéis elegido las gachas como protagonistas? Fontanar también tiene mucha tradición de gachas. Bueno, la verdad es que no se ha escogido porque en Fontanar hay alguna gran tradición, sino más bien en toda la provincia, ya que queremos dar a conocer nuestro municipio, nuestro pueblo, a todos los municipios vecinos para que la gente se anime a venir a participar en esta iniciativa. ¿Quién puede participar, lo más importante? Bueno, pues puede participar cualquier vecino de localidades aledañas que se quiera acercar a pasar una buena mañana este domingo día 7 de febrero y bueno, no hace falta más que venga, se apunte, se anote en la lista para que contemos con él para esta buena mañana. Tienen toda la información y también la ficha de inscripción para participar en la página web del ayuntamiento y qué es lo que tienen que llevar, qué es importante. Sí, bueno, en la página web del ayuntamiento, en fontanar.es, pueden encontrar todas las indicaciones, pero lo básico es que lleven sus propios utensilios y también los ingredientes, porque el ayuntamiento lo que va a aportar en este caso es la leña, una leña de encina, además también característica para este tipo de comida, ¿no? Entonces lo único que tenían que ir preparados es para pasar una mañana y hacer una cocina de las de antaño, de toda la vida. ¿Cuáles son los ingredientes de las gachas? Porque todo el mundo ha oído hablar de las gachas, pero realmente, ¿cuáles son los ingredientes? Que además era una comida, sobre todo, de pastores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la historia de las gachas es muy peculiar, porque además hace unos años ya se clasificó el principal ingrediente, que es la harina de almorta, que ya no se podía hacer para consumo humano, por suerte se rectificó, ya que es una gran tradición y es una pena que se perdiera, y uno de los ingredientes es la harina de almorta. El resto de ingredientes, pues muchas veces depende para lo que cada uno quiera destinarlo, por eso mismo es este concurso, porque sabemos que hay muchas formas de hacer las gachas, muchos ingredientes, hay gente que le puede añadir chorizo, gente que le añade torrentos, hay gente que le añade hasta verduras, habíamos visto, que nos contaban algunos vecinos. Entonces, eso es lo que queremos ver, la serie de platos, de diferentes platos, que nos vamos a encontrar este domingo. ¿Va a haber premios para los ganadores? Sí, bueno, por supuesto, de momento me reservo en no decirlos, para mantener la sorpresa, va a haber premios para los tres ganadores y un obsequio para todos los participantes. ¿Tiene algún tipo de coste el participar y la inscripción? No, desde el Ayuntamiento hemos querido que esta iniciativa no tenga ningún coste para los vecinos, que sea una iniciativa que haga que los vecinos salgan de sus casas a la calle, en familia, en hermandad, por lo tanto hemos decidido asumir todos estos costes, y aparte todos o casi todas las empresas del municipio han querido colaborar económicamente con este concurso, algo que por supuesto es encomiable en estos tiempos. ¿Cuál es el horario de este domingo? Y donde sobre todo se tiene que ir preparando el bandil para estar preparados. Sí, mire, pues el horario va a ser de nueve hasta la una y media, una una y media, entonces las gachas se tardan una hora o así en cocinarlas. Bueno, también lo que hemos querido es que todo el mundo pase esa mañana, pues bueno, siempre al final acaban haciendo alguien migas, pisto, y para culminar ya el plato fuerte ya las gachas, pero es pasar toda la mañana en compañía de los vecinos, de los amigos, para luego ya posteriormente centrarnos en el propio concurso y convencer al jurado de que tu plato es el mejor. ¿Cuántas personas van a componer este jurado que además se va a poner las botas? La verdad es que hemos querido crear un jugador muy variopinto para que pudiera hacer diferentes temas, y bueno, van a componerlo por seis personas, parte de esas seis personas van a ser del propio municipio, y la otra parte va a ser de gente ajena al municipio para también mantener esa imparcialidad que muchas veces buscamos en estos concursos. ¿Y sobre todo las gachas solo las van a aprobar el jurado o luego lo van a poder degustar el resto de vecinos que acudan un poco a este concurso? Por supuesto, creo que nadie va a tener ningún inconveniente en dar a probar su plato favorito de esta mañana y yo creo que todos los vecinos que se acerquen se van a ir con un buen sabor de gola, como aquí el que dice. O sea, es decir, que todos los que vayamos a Fontana este domingo nos vamos a ir comidos y además, pero bien, ¿no?, con comida tradicional. Sí, nos vamos a ir todos comidos y en un buen ambiente festivo de esta mañana. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo está abierto el plazo de inscripción? Bueno, la verdad es que habíamos previsto el plazo de inscripción hasta el miércoles día 3, pero bueno, viendo que hay un aumento de personas que demandan, ya va bastante, ya somos unos cuantos grupos, pues bueno, vamos a ampliar el plazo hasta esa misma mañana, de que bueno, hasta que se nos acaben las asistencias, pero vamos, no creo... Hasta que se acabe la leña, ¿no?, prácticamente. Hasta que se acabe la leña, allí vamos a estar cocinando toda la mañana. Más o menos, ¿podemos decir el número de personas que hasta el momento hay apuntadas o por dónde ronda el número de participantes? Ahora mismo están en torno a 25 grupos, cada grupo mínimo se van a componer de 5 personas, pero hay otros grupos que componen por 10. No hay límite en ese sentido, es decir, que también es algo muy abierto, ¿no? Si hay sitios en los que a lo mejor son más estrictos a la hora y es más competición. Aquí digamos que es un poco pasar una buena mañana en compañía de todos los vecinos de Fontanar. Efectivamente, hemos querido ser flexibles en este aspecto, para que cada uno pueda acudir con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, porque ya la alternativa que dan los pueblos es esa, es esa flexibilidad de rutinas, ¿no?, de áreas que a lo mejor en las ciudades podemos tener más limitadas. Aparte de los vecinos de Fontanar, como bien decíamos, está invitada a la gente de afuera tanto a participar como a degustar, ¿no? Sí, efectivamente. Queremos hacer un llamamiento a todos los municipios vecinos. Ya tenemos muchos grupos, una gran parte, en torno a un 30% de los participantes, son de fuera, son de fuera de Fontanar. Por lo tanto, estamos muy contentos, porque ha tenido un gran éxito de que los vecinos de otros municipios puedan venir a Fontanar. Y sobre todo, recordad el punto de encuentro, ¿dónde va a tener lugar el evento? Sí, el evento va a ser en la calle Antonio Machado, frente al Polideportivo Municipal, así que no tiene pérdida para que nadie pueda tener ninguna excusa para no ir. O sea, que se vayan reservando, que el fin de semana, sobre todo el sábado, no coman mucho, que se reserven para el domingo, ¿no?, para este primer concurso de gachas que vamos a poder vivir en Fontanar. Este primer concurso de gachas va a tener mucha influencia, al igual que el día 3 de febrero, el miércoles, que vamos a celebrar en Fontanar el tradicional reparto de pan y chorizo por San Blas, que bueno, que ya tiene muchísimos años de tradición. Por lo tanto, estas semanas para los vecinos de Fontanar, y por supuesto para quien se quiera acercar, va a haber muy buen ambiente en el municipio. Pues importante cita gastronómica, la que vamos a vivir este domingo, y muchas gracias por habernos acompañado y contarnos cómo va a ser el primer concurso, que esperemos además que después de este vengan muchos más. Nada, muchas gracias a vosotros y invitados estáis. Gracias. Gracias a vosotros por habernos acompañado como no un día más mañana, viernes alcanzamos el fin de semana, y como siempre con todos aquí en Guadalajara el día.